¡Hola y pelotopianos! Hoy vengo a explicaros cómo se juega a este Crystal Palace recién llegado de Maldito Games. Es un juego de 2 a 5 jugadores de 60 a 150 minutos y de una edad mayor a 14 años por su complejidad. Así que os voy a explicar cómo se juega y por qué se lleva nuestro sello de Juegazados. ¡Vamos a verlo! En Crystal Palace cada jugador va a representar una nación diferente en la primera exposición universal de 1851 y todo sería diferente si cada nación hubiese aportado contenido ilimitado para dicha exposición, pero no es así. Así que nos tendremos que buscar nuestras mañas para que nuestra exposición sea la mejor de todas. Así que os voy a explicar cómo es la preparación de este Crystal Palace. Esta vez voy a comenzar por el tablero propio de cada uno de los jugadores, además de las fichas que tenemos. Cada uno de nosotros recibirá una nación diferente. Los tableros son totalmente asimétricos respecto al tipo de objetivo que tenemos que conseguir y además tenemos países diferentes. El resto se va a configurar de la misma forma, con lo cual luego nos pasaremos a ver el tablero que tenemos montado. Como digo, cada uno de nosotros tendrá una nación diferente y recibirá un cofre, 40 dólares, 40 libras, perdón, para recibir cuatro dados de su color. Los otros dos formarán una reserva, se puede dejar junto con la ficha de 50 o 100 puntos. Vamos a recibir cinco ayudantes que por ahora se van a quedar aparte, lo podéis dejar aquí, lo podéis dejar aparte del tablero. Uno de ellos se va a colocar directamente en nuestra primera posición de objetivos y vamos a recibir cinco marcadores de diferentes track. El primero de ellos vendrá a la zona de periódicos en la zona cero, el siguiente en la zona de rumores, en el número cero, el siguiente en el valor de ingresos, que comenzará en el número cuatro, el siguiente en el track de puntos, que comenzará en el número cinco y el siguiente en el track de pagar a nuestros personajes, que luego veremos, que comenzará en el número uno. También tendremos dos marcadores de rumores que estarán en esta zona hasta que decidamos utilizarlos y por último recibiremos una rueda y una energía. Una vez que hemos visto el tablero de jugador, vamos a pasar a colocar la zona general que utilizarán todos los jugadores. Como veis tiene una forma un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, puesto que tiene un tablero modular que dependerá del número de jugadores. Cada uno de los tableros es individual, pero siempre vamos a sacar los edificios del uno al ocho y siempre en este orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Fijándonos bien que el número de jugadores sea el adecuado. En nuestro caso voy a montar una partida para dos jugadores. También tendremos que colocar el black market, que no está dentro de estos ocho edificios, pero siempre estará visible. En el patent office vamos a sacar tres cartas boca arriba que no se repondrán hasta el final de la ronda y la siguiente siempre estará visible. Por aquí tendremos las losetas de investigación que vamos a sacar al azar. Nosotros lo tenemos en una bolsita, pero en este caso pues están ahí visibles y se van a sacar dos boca arriba en esta zona de aquí. Por aquí colocaremos las losetas de año dependiendo del orden de turno que tengamos. El orden de turno se coloca aquí, pero las losetas se colocan en el Bank of England. Comenzaremos en la loseta amarilla, en el primer espacio de 1849. Por tanto, colocaremos dos de las varias que vienen, creo que son cinco, se elegirán al azar y se sacarán dos. Se colocarán boca arriba en esta zona. El resto se reservan para los turnos venideros. En webmister no hay que hacer ninguna preparación. En la zona de R4 Club haremos lo mismo. Sacaremos tres cartas, serán las que estén disponibles y la siguiente estará visible. En el London Time, ya lo hemos dicho, comenzaremos en la primera fase de 1849 e iremos pasando por las diferentes rondas. En Port of London colocaremos unas cuantas fichas de ticket y en el resto no habrá que hacer nada y en Waterloo no hay que preparar absolutamente nada. Eso sí, diferenciaremos entre las losetas de investigación que tienen el fondo verde de las que tienen el fondo morado, como esta y como esta, puesto que las moradas están asociadas a diferentes objetos o personajes. También apartaremos a un lado el reloj de bolsillo, puesto que está asociado a alguno de los personajes u objetos y tendremos una pequeña reserva de billetes de 10, de 5, de 1, de engranajes, de energía y de créditos que luego veremos cómo funciona. Por último vamos a preparar el track de rumores de la siguiente forma. Existen diferentes losetas con el fondo del mismo color que estas zonas que tenemos aquí, simplemente las elegiremos al azar y colocaremos una de ellas en cada color correspondiente. En este caso es verde, pues colocaré una de estas, en este caso es morado, la colocaré aquí y así sucesivamente hasta que haya completado todos los huecos. Las losetas que sobren simplemente se llevarán a la caja opuesto que no se van a utilizar en esta partida. Lo último que habrá que colocar en todo esto será la loseta de editorial que se coloca obviamente en el London Times. Cogeremos al azar una de las cuatro losetas por el lado que más nos apetezca o al azar y la colocaremos en esta zona de aquí. Con esta loseta se van a puntuar diferentes objetivos dependiendo de los rumores que tengamos en el track de rumores. Y ahora sí, podemos pasar a explicar cómo se juega. El desarrollo en sí de la partida es muy sencillo, no tiene demasiado misterio, es fácil de aprender a jugar. Eso sí, es complicado de manejar y luego lo veremos más intensamente en la opinión. Como digo, la partida consta de cinco rondas, ya lo hemos visto aquí, primavera y otoño del año 49, primavera y otoño del 50 y primavera del 51, que es cuando se realiza la exposición universal. Cada ronda va a tener siete fases diferentes. La primera, bueno, vienen todas indicadas en nuestro propio tablero de jugador, que lo tengo tapado ahora mismo, pero vienen de la 1 a la 7, perfectamente indicadas mediante iconografía. Una vez que nos hacemos con el orden de turno, será muy fácil seguirlo mediante nuestro propio tablero. Como digo, cada ronda se compone de siete fases. La primera será decidir el valor de nuestros dados y pagar ese valor. Es muy sencillo, en este juego no vamos a lanzar dados, sino que vamos a elegir su valor. En un principio, como ya he dicho en la preparación, tenemos 40 libras, pero no van a ser infinitas y muy complicado de conseguir dinero. Así que vamos a ver el valor que queremos utilizar. Lo esconderemos para el resto de jugadores en nuestro cofre y pagaremos el valor correspondiente. Si mi tirada, entre comillas, quisiera ser esta, pues tendré 4 y 2, 6 y 3, 9 y 3, 12. Pagaría 12 libras para realizar esta tirada. La segunda fase será colocar nuestros dados. El jugador inicial va a ir cambiando dependiendo de la apuesta que hayamos hecho en nuestros dados. Quien tenga el valor más alto será el primero en colocarse. En caso de igualdad se verán quién tiene el dado más alto, en caso de equivalencia el segundo más alto y así. En este caso comenzaría el jugador negro a colocar sus dados. Vamos a poder colocarnos en los diferentes huecos que hay en la zona de arriba con los cuadraditos en rojo que tienen los propios dados indicados y hay que colocarse con al menos la cifra que viene en cada uno de los huecos. Nos podemos colocar con más y de hecho la acción, luego lo veremos, la iniciará quien más valor tenga aunque se haya colocado en un 1. Pero para poder realizar la habilidad que viene indicada arriba tendremos que tener esa cifra o superior. Como digo comenzará el jugador que tenga más valor en sus dados, es decir que haya pagado más por sus acciones. Nos podemos colocar en cualquier orden e incluso podemos colocar dos de nuestros dados en una misma acción. Eso sí, iremos colocando de uno en uno. Como digo si algún jugador se coloca uno de sus dados en una acción que tenga una iconografía encima, se realizará inmediatamente. Puede haber dos tipos de acciones. La primera será una acción de ayudante donde realizaremos una acción de ayudante que veremos más adelante. Cuando colocamos uno de nuestros dados en una de las acciones que tiene una ayudante encima, como he dicho, realizaremos inmediatamente una acción de ayudante que pueda ser dos diferentes. La primera el black market y la segunda nuestro propio track de objetivos. Para subir en el track de objetivos simplemente tengo que tener el objetivo mínimo que me pida dependiendo del tablero jugador con el que estemos jugando. Si puedo aumentar mi track simplemente moveré mi ayudante un hueco hacia arriba. En el caso de black market tenemos dos acciones diferentes. La primera será pagar lo correspondiente al hueco más inferior que haya libre, en este caso sería un dólar, para colocar de nuevas uno de nuestros ayudantes en esta zona. En este caso pagaría un dólar de nuestro propio dinero de la reserva para colocarlo en el hueco más inferior. Y otra acción que tenemos en el black market será pagar lo correspondiente al siguiente hueco disponible más abajo y mover uno de nuestros ayudantes que ya tengamos colocados. En este caso pagaría cuatro dólares para mover uno de mis ayudantes a esta zona de aquí. La segunda será pagar dos dólares que también hay que hacer en ese mismo momento. Cogeremos dos dólares de nuestra reserva y la pagaremos al banco. Si en algún momento no tuviera dinero ya sea para pagar a los dados para poder hacer acciones o porque alguna de las acciones me pide pagar o porque al realizar acciones me sale el símbolo de pagar cualquier cosa que me indique que tengo que pagar dinero entonces tendría que pedir un crédito. Hay créditos de dos tipos diferentes que nos quitan 8 puntos o que nos quitan 10. De cualquier forma se cogerán al azar, se colocarán en una de estas fichas por este lado, por el menos 8 o por el menos 10. E inmediatamente sea cual sea el tipo de crédito recibiremos 10 libras de la reserva. Estos créditos no se van a poder retirar de nuestro tablero pero sí que se van a poder devolver para que la penalización sea menor. En cualquier momento de la partida, aunque se recomienda que sea al final de la misma, podremos pagar los mismos 10 dólares que nos ha dado el crédito para darle la vuelta y entonces que la puntuación que nos quite sea inferior. Pero el crédito seguirá marcado en nuestra zona de inventos. Hay otro tipo de pago que podemos hacer que es con la zona de periódicos. Tenemos estos costes, con 4 periódicos podemos adquirir un dado de los que están en la reserva, con 3 periódicos podemos aumentar en 1 nuestro track de ingresos, con 2 periódicos podemos conseguir un engranaje y con un periódico podemos conseguir un dólar. Podemos hacer cualquier intercambio en cualquier momento, siempre de periódicos a cualquier cosa. Y aparte, con 4 dólares podremos conseguir 1 de energía, con 5 dólares podremos conseguir un engranaje y en cualquier momento también podremos pagar una energía o un engranaje por un dólar. La tercera fase será realizar las propias acciones de las distintas localizaciones, que vamos a pasar a verlas de una en una. En el Patent Office lo que voy a poder hacer es coger una de las patentes que haya disponibles en ese momento. Para ello, empezando por el jugador que tenga el dado más alto, se colocará más a la izquierda en la casilla de acción, realizará lo correspondiente, en este caso subir un periódico en nuestro track de periódicos y cogerá la carta que le corresponda. Este será el precio a pagar, pero no tendremos que pagarlo en este momento. Cogemos la carta que nos interese y lo llevaremos a nuestra zona. En el British Museum sucederá lo mismo. Bajaremos nuestro dado y cogeremos una de las losetas de investigación. Las puede haber de dos tipos. La primera inmediata, es decir, que las recompensas me las llevaré en ese momento y la segunda que se decidirá en la fase 6 y que luego veremos. Una vez que me llevo una de las recompensas, da igual de qué tipo sea, se colocará en cualquiera de los huecos disponibles de esta zona de aquí. En el Bank of England, como veis, solo tenemos una acción disponible. Si no tenemos más huecos, no nos podemos colocar. Si nos hemos arriesgado con un 1 y no hay ningún otro jugador que haya colocado su dado aquí, podremos realizar nuestra acción. Bajaremos el dado a esta zona y cogeremos la recompensa correspondiente. En este caso son puntos de victoria que se subirán en el track de puntuación o puntos en el track de ingresos que veremos en la fase 6. En el caso de Westminster lo que vamos a hacer es saber cuánto le vamos a pagar a nuestros personajes. Lo veremos en la siguiente fase, pero como veis, tienen diferentes valores dependiendo de nuestra posición que coincide con el color, como veis. En este caso, en esta posición pagaremos 3, 2, 2, ¿vale? Pero según vayamos avanzando, pues se abaratará su presupuesto, por así decirlo. No todos los personajes funcionan así. Hay algunos que hacia más adelante cuestan un poco más. Cuando realizamos esta acción, bajaremos el dado al sitio correspondiente. Si hay un icono como este, ganaremos un dólar de la reserva. Si hay un icono como este, como pasaba en la fase de colocar los dados, tendremos que pagarlo inmediatamente. Si no puedo pagar, puedo hacer dos cosas. O no realizar la acción y simplemente retirar el dado. O coger un crédito. Como digo, bajaremos el dado al sitio correspondiente y avanzaremos dependiendo de la casilla donde estemos. Cuando pase esta fase de aquí, todas estas recompensas son inmediatas. En esta ganaré 2 libras. En esta podré hacer una acción de bandera verde, como era por ejemplo el caso de las fichas de investigación o cualquier otro sitio donde tengamos la bandera verde. El siguiente aumento nos dará una de energía y el siguiente nos subirá dos en el track de rumores. Cada vez que realiza esta acción y no tenga donde subir, podré elegir entre llevarme una de energía o dos red de rumores. En el caso del Reform Club, funciona de forma similar al Patent Office, pero en este caso será con personajes y no con patentes. Funcionará de la misma forma. Si hemos colocado un dado en esta zona de aquí, lo bajaremos, conseguiremos la recompensa indicada. En este caso sería uno en el track de rumores y cogeremos el personaje que nos interese. Pero, a diferencia del Patent Office, se va a tener que pagar en este momento el pago correspondiente. En este caso serían dos engranajes y uno de energía. Simplemente lo añadiré a la reserva, llevaré el personaje a mi mano y si tiene, como en este caso, una ficha asociada, la cogeré. Como os he dicho en la preparación, se trata de estas fichas de investigación con el fondo morado y tiene su número asociado. Así que simplemente lo llevo a mi zona y lo coloco en la zona correspondiente de ficha de investigación. Es posible que no tenga acción inmediata, como es en este caso. Pues simplemente le daré la vuelta en mi zona y tendré una habilidad correspondiente. En este caso, en la fase 4, tendremos una habilidad que logremos. En el caso del repartidor de periódicos y en algún otro personaje, también lleva asociado que inmediatamente me llevo la ficha del reloj de bolsillo. En el momento en el que me lo llevo, da igual quien lo tenga, es posible que esté en la reserva o es posible que lo tenga otro jugador, me lo llevo y tengo que decidir si en cada ronda en la fase 6 me llevo 3 dólares o si inmediatamente me llevo 2 puntos de victoria. Si el reloj lo tenía yo mismo y consigo otro personaje que me dé el reloj de bolsillo, puedo decidir en ese momento darle la vuelta o no. En el caso del London Time, como ya hemos dicho, lo que nos va a dar es algún beneficio, sobre todo en rumorología. Como vamos a hacerlo de la misma forma, bajaremos nuestro dado a la zona de más a la izquierda de las acciones, en este caso nos dará uno de periódico como hemos visto antes y dependiendo de la fase o de la ronda en el que estemos, en el año correspondiente tendremos que mirar unos requisitos para subirnos el track de rumorología. Como hemos dicho, esta loseta se cambia en cada una de las partidas, pero la iconografía es muy sencilla y además está explicada en el manual. En este caso veremos el número de patentes que tenemos y así subiremos la rumorología en el track. En el caso de Port of London realizaremos exactamente lo mismo y tenemos cuatro acciones diferentes. La primera puedo conseguir una acción de ayudante gratuita. Podría subir gratuitamente o podría colocar gratuitamente uno de mis ayudantes en esta zona de aquí y luego podré realizar otra acción de black market o de ayudante de forma normal. En esta de aquí me llevaré dos engranajes. En esta de aquí conseguiré uno de los dados que teníamos en la reserva y a partir de la siguiente ronda lo podré añadir a mis dados tanto para pagarlos como para que realicen acciones y esta de aquí es de ticket y se va a realizar de la siguiente forma. Vamos a perder ese dado, vamos a colocarle un ticket encima y dependiendo del año en el que estemos nos vamos a llevar una puntuación. En este caso estábamos en el año 49 con lo cual me podría colocar aquí y llevarme nueve puntos pero el dado se pierde para siempre no se recupera en la fase 7 de las rondas y ya me habrá dado esa puntuación y en Waterloo también tengo diferentes recompensas dependiendo de la acción. Puedo llevarme dos energías, una energía y como os he explicado antes cualquier cosa que se active en la fase 6 y uno de energía y dos de rumorología. La cuarta fase en nuestra ronda será pagar el salario de los personajes que hayamos utilizado, es decir que hayamos llevado a nuestra zona y usar sus habilidades en caso de que sean aplicables. Vamos a verlo. Si tuviéramos cualquier personaje que se activa en la fase 4 entonces podremos hacer su habilidad. En este caso dependerá de nuestra posición en WebMister y dependiendo de donde estemos nos llevaremos unos puntos. Siempre en la fase 4 activaremos los personajes que tengan la bandera de fase 4. Ojo no todos lo tienen. La quinta fase esta de aquí será convertir nuestras patentes en prototipos pagando su valor. Vamos a ver cómo se realiza. En la fase 5 si tenemos alguna patente podremos construir el prototipo pagando lo correspondiente. Como hemos dicho los personajes se pagan en el momento de cogerlos pero los prototipos no de falta. Podremos trabajar sobre ellos entre comillas para poder conseguir sus materiales. Pagaré lo correspondiente que en este caso son 3 de energía y 2 engranajes para construirlo y hacerlo prototipo. En este caso al darle la vuelta ya sea nosotros o a cualquier jugador vamos a aplicar lo que indique y si se puede hacer a cualquier jugador. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Ganarnos el reloj de bolsillo y elegiremos inmediatamente el lado por el que queremos utilizarlo. 2 dólares de la reserva y perderemos 2 en el track de ingresos. Le daremos la vuelta a nuestro prototipo y nos lo puntuaremos. ¿Cómo se puntuará? Veremos el año en el que estamos y la puntuación que tenga correspondiente dependiendo del año. En este caso eran 49 así que tendremos 16 puntos. Pero además si tenemos uno o varios de los personajes indicados en el propio prototipo nos llevaremos los puntos indicados. En este caso teníamos a Resel que es el número 11 por tanto también nos subiremos esos 4 puntitos. A la forma inversa también funciona. Si hemos conseguido un personaje cuando ya tengo el prototipo construido también me da esos 4 puntos y por supuesto también me puntuaré los puntos correspondientes dependiendo del año. La sexta fase es una fase donde vamos a recibir ingresos, vamos a aplicar los efectos de cualquier banderola que tengamos tanto en cartas como en cualquier ficha que tenga el número 6, esta banderola verde y avanzar en el medidor de expectación si correspondiese. En la fase 6 como digo tendremos los ingresos correspondientes dependiendo del track de ingresos. Bajaremos el track de ingresos en tres puntos y haremos cualquier acción que tenga que ver con la banderola número 6. En este caso el black market nos dará lo asociado a la posición que tengamos. Por aquí me adelantará uno en webmister, por aquí me dará un periódico y uno en el track de ingresos y en este caso me avanzará uno en rumorología. Además miraremos las fichas de investigación y cualquiera que tenga una banderola también nos dará en esta fase. Por último si tenemos cualquier fichita de rumor colocada en alguna de las posiciones nos dará lo correspondiente ya sean puntos, dos avances en el track de rumores o dos libras. Por último en la fase 7 prepararemos la siguiente ronda. Lo que haremos será recoger todos nuestros dados, llevarlos a nuestra zona, retirar las cartas que hayan quedado tanto en la zona de patentes como en la zona de personajes y sacaremos tres cartas nuevas. Las cartas que han sobrado se colocarán al fondo del mazo de cada uno de los mazos correspondientes. Se sacarán tres cartas nuevas, se retirarán todas las fichas que hayan quedado de rondas anteriores tanto del british museum como del bank of england y sacaremos el año correspondiente en bank of england y sacaremos dos losetas en la zona de british museum. Igualmente que hemos hecho en la patent office vamos a sacar tres nuevos personajes del mazo de personajes en el reform club. En el London Times pasaremos la ronda. También en la fase 7 bajará una posición cada uno de los ayudantes en el track de black market. De esta forma si alguno está colocada en la última posición se irá del black market y se devolverá a su dueño correspondiente. Todos los demás bajarán una posición y si alguien baja de la tercera, segunda o primera posición se llevará un engranaje. Y no hay nada más que hacer en el entreturno. Ya estaría todo preparado y comenzaríamos con la siguiente ronda. Vamos a seguir jugando de esta forma turno a turno, ronda a ronda hasta que lleguemos al final de 1851 donde se realizará la exposición universal. Pasaremos entonces a contar los puntos finales y el final de partida. La partida finaliza después de la fase 6 de la ronda 5, es decir la primavera de 1851 con la inauguración de la exposición universal. En este momento es la hora de devolver los préstamos en caso de que hayamos pedido alguno y no lo hayamos devuelto ya. Además cambiaremos la energía restante y los engranajes por una libra cada uno. Lo mismo haremos con los periódicos. Si nos han sobrado alguno, cambiaremos periódicos por una libra cada uno. Y además cambiaremos cada 10 libras que tengamos por un billete de 10 libras. En este caso cambiaríamos todo esto por un billetito. Y si tenemos algún hueco disponible en nuestra zona de inventos, entonces lo taparemos con un billete de 10. Y luego tendremos diferentes puntuaciones. Lo primero en el medidor de expectación veremos cómo ha quedado nuestra puntuación de rumores. El que más arriba esté se llevará 6 puntos, el siguiente se llevará 4, el siguiente se llevará 2. Pero para ello no hace falta llegar a la zona de arriba. Simplemente compararemos la posición relativa durante todo el track. También veremos la posición del black market. El asistente que está en la posición más alta tendrá 3 puntos, el siguiente tendrá 2 y el siguiente tendrá 1. Subiremos tanto la posición del medidor de expectación como la posición del black market en nuestras fichas de puntuación. Por último observaremos nuestro tablero de jugador y veremos los puntos de victoria según el nivel de nuestro objetivo. En este caso si lo hemos conseguido serán 4 por cada préstamo. perdemos la cantidad de puntos indicados. Si lo hemos pagado serán 5, si no, como ya he explicado antes, serán 10 u 8. Y por cada espacio vacío que no tenga una ficha de investigación de préstamo o de billete perderemos 2 puntos. Con todo esto y viendo la posición final de nuestras fichas de puntuación, el jugador que tenga más puntos de victoria se convierte en estrella de la exposición universal y entonces gana la partida. Pues esto ha sido Crystal Palace editado por Maldito Games en castellano y es un juego de Karsten Lover e ilustrado por Andrea Alemano. Como veis no es complicado de jugar pero sí que es complicado de manejar, de llevarte la chicha sin llevarte demasiados créditos. También es verdad que no hay que tener miedo a coger créditos porque aunque sí que te quitan unos puntos te dan liquidez para poder hacer acciones. Como ya podéis ver en el título se lleva el sello de Juegazo 2, tanto por parte de Adri como por parte mía. Sabéis que en este tipo de juegos solemos estar los dos en la opinión pero en este caso no ha sido posible. Pero estamos los dos de acuerdo en dar el sello de Juegazo 2 y os voy a pasar a explicar nuestra opinión. Creemos, como ya os he dicho varias veces durante este vídeo, que es un juego sencillo puesto que las acciones son colocar dados, realizar la acción, punto, se acabó. Pero es un juego muy sesudo, es complicado, es duro, quizá la jerga es esa, es duro y palabras de agritextuales le explota la cabeza. Es un juego que a él le ha parecido mucho más duro que a mí pero sí que la palabra real es esa. Es un juego duro, es un juego exigente, necesita mucho control del dinero, de los materiales, de las acciones y por asegurarte unas acciones vas a pagar más con lo cual vas a requerir más dinero y tienes que encontrar ese equilibrio entre dinero, acciones, materiales, recursos para poder llegar a todo. Es fácil entre comillas ahogarse o tener que pedir créditos que luego te van a penalizar al final, como habéis visto en la puntuación final. Pero que requiere de partidas para hacerse con el mecanismo de personajes, de prototipos o de patentes y llevar también la rumorología que te va a dar esa pequeña puntuación o esa pequeña ayuda para mejorar. También los ingresos hay que tenerlos muy en cuenta, no llegar a esta zona que perdamos puntos. Así que esto ha sido Crystal Palace y esta ha sido nuestra opinión. Simplemente recordaros que la podéis encontrar en nuestra tienda colaboradora, jugamos una, tenéis la tarjetita por aquí arriba que desde ya mismo lo podéis encontrar y nada más que dejo nuestras redes por aquí que nos podéis preguntar cualquier cosa por aquí abajo en los comentarios y os invito a que nos sigáis en el canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Esto ha sido Crystal Palace y nos vemos en el próximo vídeo de mi pelotipía. ¡Hasta luego!